Ha sido muy linda, así que estoy muy contenta de estar acá. Bueno, ¿viene recorriendo la provincia? Sí, la verdad es que venimos, esta es una buena oportunidad porque venimos trabajando con Sergio por caminos distintos y hoy nos vamos a encontrar aquí después de algunos días, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿cómo está viendo la provincia? Es la pregunta que todo el mundo se hace. La provincia, nosotros no nos equivocamos en el diagnóstico de lo que viene ocurriendo. El gobierno no le encuentra la vuelta a la situación económica y esto se nota en el bolsillo. Lo cierto es que a la gente no le alcanza. Ayer recorrí algunos distritos, pero me pasa en muchos la cantidad de comercios que van cerrando. Y cuando un comercio cierra, siempre hay por detrás una cantidad de familias que se quedan sin trabajo. Cuando buscamos la explicación, la explicación es que pesan los impuestos, que pesan las facturas de luz, las facturas de gas, pero por sobre todas las cosas que cae el consumo. Siempre lo que nosotros dijimos es que el gran problema de este gobierno es que apuesta a la gran inversión, a la inversión extranjera y no ayuda al pequeño comerciante. Lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda tener un pesito de más en el bolsillo y entonces sale y compra lo que otros producen o lo que otros vencen y eso dinamiza el consumo y en la economía. Eso es lo que nosotros vemos en la provincia. Por supuesto que sin embargo han quedado los argentinos y los bonaerenses atrapados de esta lógica perversa de una polarización que no es buena entre tener que elegir a los corruptos que se fueron o a los que hoy le dan la espalda a los problemas de la gente. Ahí es donde nosotros nos paramos con una propuesta. Primero que nada de unidad. Lo que queremos nosotros es un país unido. Esa es nuestra consigna. Y lo otro es atender sobre todo a lo que la Argentina fue, los sectores medios, las clases medias. Esa es la gente a la que hay que ayudar. Y nuestra propuesta está dirigida a los trabajadores, a los jubilados, a las pequeñas y medianas. Nosotros no hacemos otra cosa que repetir lo que nos cuentan los vecinos en cada lugar. Que la gente sufre cuando le llega la factura de luz, todo el mundo lo sabe y sabemos perfectamente lo que esto significa. Lo que ocurre es que han instalado una estrategia de miedo. Entonces son muchos los que dicen, no, no queremos volver para atrás, no queremos que vuelva el pasado. Y entonces con el fantasma del miedo terminan votando de esa manera. Pero nosotros creemos que la gente comprende perfectamente que este gobierno no acierta con la solución de la economía. Y no lo aciertan porque ellos piensan en una concepción distinta de la economía, que es beneficiar primero a los grandes grupos económicos y después a los pocos. Hay ejemplos muy claros en los barrios. Hoy las grandes cadenas de supermercados se llevan puestos a los almacenes de barrio y esa es una explicación. Pasa con las librerías, con los bares, con las farmacias. Así que bueno, hay que estar muy atentos a esta situación. Margarita, ¿qué piensa del reportaje de ayer de Novaracio con la expresión? Y lamentablemente lo que nosotros vimos es la peor expresión de Cristina. Una persona que sigue negando la realidad y que no tiene ni un mínimo de autocrítica. Ahí llegó Sergio. Bueno, muchas gracias.